Cada parte de tu mente tiene mi cuerpo Haces que me diga que jamás en ti Haces que a diario quiera estar contigo Haces que me diga que me diga que me diga Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa Me pone a temblar Te quiero porque es que me agarraza tu vida más Es amistad si no lo tengo en cuestión de piel Te hace sentirme orgulloso sin tener Si junto no se ve Te quiero porque me diga que me diga Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa Te quiero porque me diga que me diga que me diga que me diga Es amistad si no lo tengo en cuestión de piel Te quiero porque me diga que 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 Gracias.